Hola chicos, bienvenidos otro día más a Dingos.com. Hoy aprenderemos a aplicar a nuestro ABN. Pero, ante todo, es muy importante que sepáis qué es el ABN. Pues bien, el ABN es el Australian Business Land. Es el número que necesitáis para ser autónomos aquí en Australia. Y bueno, trabajar como autónomo en Australia tiene dos principales beneficios. Uno de ellos, que es completamente gratis. No tienes que pagar ninguna cuota, como puede pasar en otros países. Y bueno, su segundo beneficio es la flexibilidad. Ya que eres tu propio jefe, tú puedes compaginarlo perfectamente con tus estudios o perfectamente con otro tipo de trabajo, en el que se te pagaría por Tax Findout. Pues bien, documentos que necesitáis para realizar esta ABN. Simplemente necesitáis vuestro documento de identificación, vuestros datos personales y vuestro pasaporte. Importante, también necesitáis esos nueve dígitos de vuestro Tax Find Number. Si aún no lo tienes, te voy a dejar aquí mi siguiente vídeo donde también te explicamos cómo hacer este Tax Find Number. Pues bien, una vez con tus documentos en mano, solo nos queda aplicar a tu Australian Business Number. Así que nos introducimos en mi ordenador y te enseñaré paso por paso cómo aplicar a tu ABN. Y bueno, chicos, lo principal que tenéis que hacer es ir a Google y poner las iniciales ABN. Y como bien ya sabéis, significan Australian Business Register. Hacemos clic en nuestro tercer enlace y ya estamos dentro de la página del gobierno de Australia. Concretamente, en la sección Australian Business Register. Simplemente tenemos que dirigirnos a la primera sección y pone bien claro aplicar por el ABN. Te llevará directamente a la sección de aplicación por el ABN. Ya estamos a puntito de realizar el procedimiento, pero antes nos leeremos un poquito para tener claro por qué necesitamos tener el ABN. Aquí, en este apartado, nos pone bien claro aplicar por el ABN. Y ya estamos en el punto número. Aquí es muy importante que leáis toda la información acerca del ABN. Y por supuesto, no os olvidéis de confirmar que estáis de acuerdo con todo lo que se os ha informado. Damos a siguiente. Y ya estamos en el punto número 2. En este apartado, nos preguntará acerca de la identidad por la que estamos aplicando. En este caso, indicamos que somos individual, es decir, somos a aspectos fiscales individuales. Y por último, nos realizarán una serie de preguntas en las que en cada caso particular deberemos de seleccionar si sí o si no. Como por ejemplo, si se llevarán a cabo estas actividades con el ABN aquí en Australia, indicamos que sí. Si se han comenzado o estás tomando medidas para comenzar con tu actividad, indicamos que sí. Aquí nos pregunta acerca de nuestro negocio. En este caso, indicamos que es en función de un negocio. Y por último, nos preguntará si estás realizando cosas consistentes para tu empresa, etc. Cada caso es personal. Nosotros indicamos que sí y le damos a siguiente. En el punto número 3, aquí nos realizan una ficha con nuestras declaraciones como empresa individual. Es decir, lo que hemos declarado anteriormente. Simplemente tenemos que dar a siguiente y ya estamos en el punto número 4. Aquí debemos de realizar este formulario indicando personalmente cada una de las preguntas. Como por ejemplo, si has tenido o tienes ABN, indicamos que no. Como hemos indicado que no, no hace falta rellenar esta pregunta. Pasamos a la siguiente y nos pregunta si deseamos solicitar un ABN. Indicamos que sí. En la siguiente pregunta, si tienes Tax Find Number. Le indicamos que sí. Y recordar que en nuestro vídeo acerca del Tax Find Number, que si no lo has visto, te lo dejaremos aquí en la cajita, os explicamos el por qué a esta pregunta. Para realizar vuestro ABN necesitáis obligatoriamente vuestro Tax Find Number, es decir, vuestro número de identificación tributaria. Es muy importante que lo tengáis y una vez con él ya podéis aplicar al ABN. Así que si no lo tienes, te recomiendo que pares el proceso aquí y hagas clic en el vídeo de aplicación al Tax Find Number. Para los que ya lo tenéis, podemos seguir tranquilamente con el proceso. Y por último, la pregunta que nos realizan es si deseamos aplicar al Tax Find Number. Indicamos que no, porque como ya hemos dicho, ya lo tenemos. Damos a siguiente. Y en el punto número 5, debemos de realizar otro formulario acerca de vuestra empresa. Aquí únicamente seleccionaremos que sí, afirmando que estamos aplicando como residentes australianos. Y en esta pregunta, nosotros no tenemos que por qué rellenarla, ya que no contáis con un registro de agente fiscal. Es decir, si habéis declarado impuestos en Australia, encontraréis ese número en esa de última declaración de impuestos. Y aquí deberéis vosotros de rellenar. Le damos a siguiente. Y en el punto número 6, deberemos de rellenar los campos que se piden en el formulario con nuestros datos personales, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, etc. En esta última pregunta, poned mucha atención, ya que os pregunta lo que os comentábamos anteriormente. El número de vuestro Tax Find Number. Le damos a siguiente. Y bueno chicos, en el punto número 7, nos preguntarán acerca de los detalles de nuestra empresa. Es decir, de la actividad que realizamos con nuestra empresa. Es muy importante que señaléis la fecha de hoy, si vuestra empresa dura de menos de 3 meses, la fecha de finalización, en este caso nosotros no pondremos nada. Pero en esta casilla, que veis en negro, es muy importante que simplemente pongáis aquel servicio o modelo de negocio al que os vais a dedicar. Por ejemplo, si tienes pensado trabajar limpiando hoteles, tendrás que solicitar el ABN indicando Clean & Service. O en el caso que quieras trabajar de camarero, tendrías que indicar Hospitality Service. Y en esta siguiente pregunta, se desplegará una pestaña en la que tendremos que seleccionar el trabajo más específico al que os vais a dedicar. Aún así, si tienes dudas, no dudéis en dejarnos un comentario en este vídeo. Estaremos encantados de ayudaros. Por último, nos preguntará acerca de si queremos operar con una propiedad de agricultura. Indicamos que no, cada caso es particular. Le damos a siguiente. Aquí es muy importante que pongáis una dirección en la que estéis completamente seguro que en los próximos 28-30 días, vuestra carta llegará a salvo. Para nuestros estudiantes de Dingos, como bien sabéis, no tenéis que preocuparos de ella. Nosotros ponemos siempre al principio nuestra dirección de la casa y de la oficina de Dingos. Allí es donde al principio llegan todas vuestras cartas hasta que encontréis vuestra residencia fija. Una vez que hayamos puesto la dirección aquí, os preguntará acerca de vuestra dirección de correo electrónico. En esta siguiente pregunta nos preguntarán acerca de si tenemos otro tipo de empresa localizada en Australia. Indicaremos que no, decimos que tenemos un móvil. En esta última pregunta nos preguntarán acerca de nuestra dirección de correo electrónico nuevamente. Indicaremos que es la misma en la que queremos que nos notifiquen todas las correspondencias, es decir, la que hemos puesto en esta pregunta. Pues bien, una vez que lo tengamos todo detallado, damos a siguiente. Por último, deberemos nuevamente indicar nuestra dirección de Australia. Damos a siguiente y bueno chicos, en este siguiente apartado deberéis de rellenar nuevamente vuestro número de teléfono australiano, vuestro correo personal y darle a siguiente. En este siguiente punto deberemos de indicar el por qué estamos aplicando por ABN. Indicamos lo que hemos comentado anteriormente, New Business in Australia. Indicar en esta segunda pregunta nuevamente si es o no nuestra primera aplicación a la ABN. Indicamos que sí y le damos a siguiente. Y bien chicos, ya estamos a puntito de finalizar el proceso. Solamente nos queda la declaración a la Australian Business Number. Es muy importante que leáis lo que habéis declarado afirmando que los datos que habéis facilitado son totalmente correctos. Pondréis vuestro nombre aquí y aquí la posición a la que estáis declarando. En este caso podemos indicar que somos directores, ya que sois solicitantes individuales. La fecha de la declaración y por último le damos a submit y ya tenemos nuestra aplicación a la ABN. En esta pantalla aparecerá una serie de números de 11 dígitos que debéis de guardar ya que será vuestro Australian Business Number. Recibiréis un correo electrónico en que se especificará este número con vuestros datos personales. Aún así, os recomendamos que hagáis una captura de pantalla para aseguraros 100% que no perderéis vuestro ABN. Damos a continuar y por último aquí nos aparecerán todos nuestros registros. Le damos a summary, a exit y ya estamos fuera del proceso. Pues bien chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya servido muchísimo. Pronto tendremos nuevas guías. Si tienes dudas de cómo aplicar a tu ABN, solo tienes que dejárnoslo aquí en nuestros comentarios. Y ahora, si quieres venirte a Australia, si estás pensando en unirte a la manada, escríbenos al correo hello.dingos.com Así que nada, suscribiros y desde la casa y oficina de Dingos os decimos ¡Adiós! ¡Adiós!